Buenas tardes. Una vez más con ustedes, agradeciendo la amabilidad de vernos y sobre todo de escucharnos. El día de hoy iniciamos un período oficial de descanso, pero también un mes con varias conmemoraciones, como el 10 de mayo y el 15 de mayo. Desde este día y hasta el 5 de mayo, las labores de quienes se desempeñan en tareas en el gobierno y en sitios comerciales se suspenden aún más de acuerdo a un calendario oficial establecido. Las personas se sumarán a los que por razones diversas ya se encuentran en casa. Este puente, como muchas otras actividades sociales y económicas, se da en plena emergencia sanitaria y pondrá a prueba el insistente llamado a quedarnos en casa, a guardar la sana distancia y aplicarnos en el cumplimiento de las medidas higiénicas preventivas para evitar contagios de COVID en nuestro seno familiar. Por ello, es importante reiterarles que no son vacaciones. En esta ocasión, no lo son. Será muy imprudente el relajar las medidas y generar ambientes sociales que nos lleven a correr riesgos innecesarios que pongan la salud de nuestra familia en peligro de contagio. Recuerden que en Campeche estamos entrando en los momentos que suponemos, con base a las proyecciones epidemiológicas, serán los más complicados para la salud colectiva. Por ello, debemos cerrar filas, hacer caso a las recomendaciones y respetar las medidas restrictivas que las autoridades correspondientes han decidido. No lo duden. Cada una de estas medidas es por nuestro bien. Aprovechemos estos días de asueto y quedémonos responsablemente en casa. Que cada familia repase sus pendientes y consolide su seguridad. Hoy se trata de construir las nuevas fortalezas que serán necesarias a partir de esta pandemia. Coincido con ustedes, con muchos de ustedes que piensan que las cosas, que el orden de las cosas necesariamente tendrán que cambiar. Y las nuevas formas de ver y hacer nuestras vidas será diferente. Sin duda, saldremos fortalecidos en esta lucha, la que nos ha hecho experimentar la importancia y la trascendencia de lo individual en lo colectivo. Por eso, el actuar personalmente con responsabilidad nos hará más fuertes como sociedad. Esa es la esencia del gran objetivo de la salud pública. Incidir favorablemente en la salud de todos. Pero en su tarea diaria, todos los individuos somos importantes. Y aquí hago un paréntesis, el cual es de suma importancia para su salud. Escúchenme bien. Invito a todos aquellos ciudadanos que presenten síntomas de COVID-19 a no esconderse, que no les dé pena. Y por el contrario, acudan de manera oportuna antes de presentar síntomas graves a su unidad médica correspondiente. En estos momentos, esa decisión significa la diferencia entre la vida y la muerte. No olvidemos que también estamos luchando con las comorbilidades que en ocasiones no le hacemos caso, como es ser diabético o hipertenso en descontrol. Y así como la obesidad y tabaquismo, entre otros. También quiero referirme al personal del Sistema Estatal de Salud, que son seres humanos como cualquiera de nosotros. Entre ellos se encuentran madres y padres de familia. Son hijos y tienen hermanos. Son hermanos y muchos de ellos, la mayoría, están cumpliendo su labor en medio de esta pandemia de manera profesional, ética y humana. Tenemos médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, vigilantes, personal de limpieza, de mantenimiento, químicos, trabajadores sociales, psicólogos, promotores, brigadistas y administrativos, entre otros. Y sé que todos están dando el mejor de sus esfuerzos, el cual reconozco, valoro y agradezco. De igual manera, extiendo mi más sincero agradecimiento a los campechanos por sus muestras de apoyo solidario, al respeto y al cuidado que prodigan a los trabajadores de la salud y que lo cuidan como uno de sus más valiosos activos. Auditorio, ustedes que me acompañan, llevamos mucho más de 60 días desde que inició la emergencia en México y desde el primer día, nuestro gobernador, el licenciado Carlos Miguel Aiza González, ha liderado todos los esfuerzos institucionales para evitar, en lo posible, el impacto de esta pandemia en todo Campeche. El día de hoy, llevamos un registro de 129 casos positivos, entre ellos, defunciones, lamentables todas ellas. No es momento de bajar la guardia. Para regresar con seguridad y de manera paulatina a nuestras actividades cotidianas, es necesario redoblar el esfuerzo, el que quizás se nos exija por un tiempo más. Pero la salud y la vida de los nuestros, sin duda, vale la pena. No olvidemos que actuar de manera responsable es cuidar de todos. Buenas tardes.